Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en el servidor de MineAqua Y bueno chicos, seguramente ya os habréis olvidado de mi Porque he estado muchísimo tiempo sin subir video Pero bueno, aquí estoy de vuelta No se por que narices el like del sonido al minecraft Pero bueno, ya da igual Que más da al minecraft, sonido que con sonido Bueno, tengo cosas que comentaros Aparte del tirón de conexión que me acabo de dar Madre mía, que tirones de conexión más absurdos Bueno, nada, deciros, a ver Ya sabéis, tema de videos y eso Por exámenes no puedo subir todos los videos Que hubiese querido Y noticia que Incumbe al canal, me he comprado unos cascos nuevos Os dejaré el enlace de compra En la descripción por si alguno lo queréis comprar Y subiré después de este fragmentito De video, aviso, no va a ser un video jugando Va a ser un video simplemente comentándoos las noticias Y un video un poquito así de vuelta Os voy a dejar un cachito que he grabado con el móvil Enseñándoos los cascos y eso No penséis que el móvil tiene una calidad mala Es un móvil más o menos decente Un Samsung Galaxy Así que supongo que se verá bien el video y eso Y podré editarlo bien Y quedará bien Simplemente para que veáis los cascos Decidme qué os parece Si os gustan Si os los vais a comprar Qué tal se oye el sonido y eso Y nada chicos Simplemente deciros que vais a volver a tener videos Estamos cerca de los 500 suscriptores Muchísimas gracias a toda la gente que habéis llegado Aunque haya estado inactivo en el canal Un tiempo Y nada Simplemente era de esas cosas No tengo mucho más que decir Vamos a bajar si queréis un poquito Se abre por aquí que estamos grabando Y nada haré 3 minutos de este video así Y os dejaré ya el cachito que grabaré con el móvil A ver Punción de fuerza Y no hemos cogido de velocidad A ver si está aquí Y velocidad Hace muchísimo que no he jugado a minecraft O sea Estoy muy 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 verde Tengo que ponerme el damage indicator y todo eso Vale Seguramente como el minecraft no tiene sonido Me estaréis oyendo teclear como un maldito retrasado Y tiene que ser un poquito desagradable Pero bueno lo siento mucho El siguiente video ya tendrá audio de minecraft Vale 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 Por ahí te queda eso Madre mía que mal los balacones son chicos No le ha entrado el daño a este tío El gatito puro La fuck Eh mi espada Maldita sea Le he tocado sin querer la tecla Que no tenía que tocar Nos va a matar seguramente Porque ya no nos queda chetas Ahí está Bueno pues nada chicos Hemos perdido la pelea Y nada Sin más Os dejo ya con el unboxing de los cascos Espero que os quedéis a ver el video hasta el final Porque merece la pena Y es un curro Poner eso a lo del video y eso Así que nada Os dejo con el unboxing de los cascos Bueno unboxing no perdón Con la review Enseñándoslos un poquito Porque ya están fuera de la caja Y todos con los que estoy grabando Nada Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos Chao Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video Esta vez no estamos en el servidor de Mineacqua Estamos en mi casa chicos Y bueno aquí tenéis Los cascos que os dije en el video Que os iba a enseñar Los Razer Kraken 7.1 Pro Y bueno Cascos bastante cómodos La verdad me están gustando mucho probarlos Y bueno Pero los dos son míos Ya los he comprado Pero bueno Están muy chulos Los recomiendo a todos La verdad Unos cascos Muy 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 cómodos Y muy 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 confortables Como veis Se puede doblar la orejera para adentro Y todo eso Aquí veis Se puede doblar Para guardarlos en maletas Mochilas Lo que queráis Tendréis el enlace en la descripción Bueno simplemente era para esto El video No quería extenderme mucho más Luego no me deja pasar el archivo al ordenador Y nada Pues eso Simplemente era eso El objetivo del video Pongo los 25-30 likes Y nada Espero que os haya gustado el video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!